Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas De la lectura del día, hoy es jueves de la décima sexta semana del tiempo ordinario Jueves de la décima sexta semana del tiempo ordinario La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías Capítulo 2, versículos 1 al 3, 7 al 8 y 12 al 13 En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo Ve y grita a los oídos de Jerusalén Esto dice el Señor Aún recuerdo el cariño de tu juventud Y tu amor de novia para conmigo Cuando me seguías por el desierto Por una tierra sin cultivo Israel estaba consagrado al Señor Como primicia de su cosecha Quien se atrevía a comer de ella Cometía un delito Y la desgracia caía sobre él Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines Para que comieran de sus excelentes frutos Pero llegaron Y profanaron mi tierra Convirtieron mi heredad En algo abominable Los sacerdotes Ya no hablan de Dios Y los doctores de la ley No me conocen Los pastores han profetizado en nombre de Baal Y adoran a los ídolos Espántense cielos de ello Horrorícense y pásmense Palabra del Señor Porque dos maldades Ha cometido mi pueblo Me abandonaron a mí Manantial de aguas vivas Y se hicieron cisternas agrietadas Que no retienen el agua Palabra de Dios El salmo responsorial es el salmo 35 Y el responsorio es Tú eres Señor la fuente de la vida Tú eres Señor la fuente de la vida Señor tu misericordia es tan grande como el cielo Y tu fidelidad como desde la tierra hasta las nubes Más grande que las montañas es tu justicia Y tus sentencias son como el océano inmenso Señor Qué inapreciable es tu misericordia Los seres humanos se acogen a la sombra de tus alas Se nutren de los más sabrosos de tu casa Y tú les das a beber el torrente de tus delicias Porque tú eres Señor la fuente de la vida Y tu luz nos hace ver la luz Prolonga tu misericordia con los que te reconocen Y tu justicia con los rectos de corazón Tú eres Señor la fuente de la vida El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 13 versículos 10 al 17 En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos Pero a ellos no Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia Pero al que tiene poco Aún eso poco se le quitará Por eso les hablo en parábolas Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice Ustedes oirán una y otra vez Y no entenderán Mirarán y volverán a mirar Pero no verán Porque este pueblo ha endurecido su corazón Ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos Con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos Ni comprender con el corazón Porque no quieren convertirse Ni que yo los salve Pero dichosos ustedes Porque sus ojos ven y sus oídos oyen Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos Desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen Y no lo oyeron Palabra del Señor Muy bien, hemos comienzo nuestra reflexión de las lecturas de hoy Seguiremos leyendo del profeta Jeremías Por la siguiente semana y media Y hoy tenemos una de las profecías Muy tiernas y también emotivas Donde el profeta Jeremías Utiliza la imagen del matrimonio Y particularmente la imagen de los recién casados Cuando la pareja está en su luna de miel Y lo utiliza para describir La relación de Israel con Dios al principio Después de que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto Y en esos 40 años Como que fueron 40 años De luna de miel Donde Israel A pesar de las dificultades A pesar de vivir en el desierto Pues aún se mantuvo fiel Se mantuvo fiel al Dios Pero que después de que Entran a la tierra prometida Cuando empiezan a vivir La abundancia de lo que Dios les ha dado Pues empiezan a olvidar De su Dios Quien los liberó Quien los trajo Quien los introdujo A la tierra prometida Y este es el tema De esta primera lectura Dice En aquel tiempo Me habló el Señor y me dijo Ve y grita a los oídos de Jerusalén Esto dice el Señor Aún recuerdo el cariño de tu juventud Y tu amor de novia para conmigo Cuando me seguías por el desierto Por una tierra sin cultivo En la imagen es el desierto Una tierra árida Tierra seca Y sin embargo A pesar de la aridez A pesar del sufrimiento A pesar De estar en el desierto La relación era de intimidad Entre el novio que es Dios Y la novia o la esposa Que es Israel Israel estaba consagrado al Señor Como primicia de su cosecha Las primicias de la cosecha Es el primer fruto Que se saca Para ofrecérselo a Dios Y por tanto debe de ser El fruto perfecto Así como también En los animales Que se sacrificaban Para el Señor En holocaustos Tenía que ser De un año Y perfecto Sin ningún Sin ningún Daño físico Era porque al Señor Se le ofrece Lo mejor Se quien se atrevía A comer de ella Cometía un delito Y la desgracia Caía sobre él Así es Como el Señor Protegía A su esposa Israel Cuidaba de ella Yo los traje A ustedes A una tierra De jardines Aquí ya Dios Por medio del profeta Jeremías Habla de la tierra Prometida Para que comieran De sus excelentes frutos Pero llegaron Profanaron mi tierra Convirtieron mi heredad En algo abominable Y aquí habla Después de que Israel se establece En la tierra Que Dios les dio Por herencia Y como Al instalarse También A empezar a vivir De la abundancia Y ya cuando Se sienten Más seguros De sí mismos Pues empiezan A Olvidarse De aquel Que los trajo De aquel Que los liberó De aquel Con quien Pactaron La alianza Y empezaron A tomar Prácticas Devociones Y cultos De los pueblos Vecinos Ahí está La infidelidad A la cual Jeremías Se refiere Pero llegaron Y profanaron Mi tierra Convirtieron Mi heredad En algo Abominable Dice Jeremías Los sacerdotes Ya no hablan De Dios Y los doctores De la ley No me conocen Los pastores Han profetizado En nombre De Baal Y adoran Los ídolos Así que también Los líderes Religiosos Ya se han olvidado De Dios Y quizás ahora Promueven Promueven Sus propios Intereses Y los doctores De la ley No me conocen Digamos en torno A la iglesia También esto puede Ocurrir Cuando en vez De ser una iglesia Que se enfoca Hacia el reino Y ser promotores Del reino Ser testigos Del reino La iglesia Se empieza A enfocarse En sí misma Y a promoverse A sí mismo Y se olvida Totalmente De Dios La iglesia No existe Para sí misma La iglesia existe Para el reino La iglesia existe Para promover El reino A todos los confines Del mundo Y los doctores De la ley Dice No me conocen Los doctores De la ley Son los que Los escribas Prácticamente Los que se especializan En la palabra Los pastores Han profetizado Aquí Se refiere Por pastores A los profetas En nombre Profetizan En nombre De Baal Y adoran A los ídolos Espántense Cielos De ello Horrorícense Y pásmense Dice el Señor Y termina Esta profecía De Jeremías Diciendo Porque dos maldades Ha cometido Mi pueblo Me abandonaron A mí Manantial De aguas Una imagen Muy bella Aquí tengamos El mente De que La tierra De Israel Es una tierra Pues desiértica Y que por tanto El símbolo Del agua Es un símbolo Muy precioso Un símbolo En la cual El agua Pues es algo Que se tiene que proteger Que se tiene que evaluar Puesto que Vivir en el desierto Es una experiencia En la cual El agua Es un lujo Es algo Tan precioso Como el oro Mismo Y aquí El profeta Jeremías Utiliza La imagen De un pozo De agua Que Dios Ha proveído En el antiguo Testamento Tenemos varias Referencias A pozos De agua Que Dios Le da Al pueblo De Israel Y que tienen Y que están Conectados Con ciertos Personajes Centrales De la historia De Israel Y con los patriarcas Y sin embargo Dice el profeta En vez En vez De apreciar Esos pozos De aguas Esa fuente De agua Viva Que yo les He proveído Ustedes El pueblo De Israel Ha escogido Hacerse Sus propios Pozos De agua Y esos pozos De aguas En vez De mantener El agua Se les Va Es como decir Esa agua Que ustedes Quieren Esa agua De vida Que ustedes Quieren Crear Que ustedes Quieren Mantener Se les Va Entre las Manos Aquí El tema Central En esta Imagen Del pozo De agua Es de que Solamente Dios Provee Las aguas La fuente De aguas Vivas Dios Provee Por medio De esta Relación Por medio De la Alianza La vida A la cual Él Nos llama Pero cuando El pueblo Ha abandonado A Dios Entonces Lo ha Reemplazado Con su Propio Dios Con su Propio Ídolo Con sus Propias Imágenes De lo que Es importante Para ellos Entonces Aquí entra La otra Parte De esta Imagen Los pozos De agua Que el Pueblo Se ha Hecho Pero Son pozos De aguas Que están Agrietados Y por Esas Grietas El agua Se les Va O sea Lo creado La idolatría Del hombre Lo que El hombre Crea Para reemplazar A Dios A últimas No tiene Vida Y es aquí Donde encaja Muy bien Esta imagen Del pozo De agua La fuente De agua Viva Que Dios Provee En esta Profecía Que Jeremías Da al Pueblo De Israel Podemos También Ver 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 Nosotros Vemos vemos hacia atrás en nuestra historia y recordamos los momentos quizás de la juventud o momentos de pobreza de dificultad pero que quizás fueron momentos más felices cuando vivíamos de la necesidad a diferencias de cuando empezamos a vivir de la abundancia y cuando empezamos a vivir de la abundancia empezamos a crear esta fantasía de que todo cuanto tenemos y cuanto somos lo hemos creado, lo hemos hecho nosotros mismos esta es una de las tendencias, esta es una de las tentaciones cuando ya empezamos a adquirir cierta seguridad ya sea económica o de trabajo o de carrera, empezamos a creernos nuestra propia ilusión de que todo lo hemos conseguido nosotros porque ya tenemos abundancia y nos olvidamos que estamos parados no solamente en los hombros de previas generaciones de que todo cuanto somos y cuanto tenemos está íntimamente conectado con el Dios que en amor nos crea en amor nos sostiene y en amor nos llama no sé ustedes pero yo recuerdo de que cuando era niño vivíamos de la pobreza y en realidad no sabíamos que éramos pobres pero teníamos cierta felicidad y sentido de vida era mucho mejor que lo que después empezamos a conocer cuando teníamos más seguridad económica porque cuando empezamos a tener más seguridad económica y más abundancia, más posesiones nuestras prioridades empiezan a cambiar lo que es importante empieza también a cambiar y a lo que le damos tiempo y energía a veces se convierte en lo material o sea los valores empiezan a cambiar y esto es una experiencia muy común que cuando vivimos de la necesidad parece que nuestras prioridades están mucho más enfocadas están enfocadas no solamente en el Dios que en amor nos cree, en amor nos sostiene y también en lo que es importante la familia, la amistad el sentido de la unidad, de luchar juntos pero cuando empezamos a adquirir la seguridad económica la seguridad de trabajo, de carrera nos empezamos a creer de que todo esto lo hemos hecho nosotros y que ya no necesitamos más de Dios porque yo me puedo valer por mí mismo cuando era pobre cuando tenía necesidad pues sí, necesitaba de Dios pero ahora ya no lo necesito porque yo lo puedo conseguir y esta es la terrible ilusión que nos creamos cuando adquirimos esta seguridad económica o de trabajo o de carrera nos empezamos a olvidar del Dios del Dios que nos trajo hasta aquí pero que después cuando ya estamos en la abundancia o la seguridad económica nos olvidamos de Él esto es lo que Dios acusa a Israel de haber hecho de olvidarse del Dios que lo liberó de la opresión de la esclavitud de Israel y que el tiempo en esos 40 años que vagaron en el desierto fue el tiempo de la luna de miel del noviazgo de Israel conocer a su Dios pero que cuando llegaron a la tierra prometida la profanaron con su idolatría la profanaron olvidándose del Dios que los había traído que los había introducido a esta tierra prometida pues nuevamente estas yo creo que son experiencias que la mayoría de nosotros podemos vernos en estas en esta imagen que el profeta Jeremías nos provee de no llegar de no llegar a esa ilusión de empezar a creernos en nuestra propia creación de que ya porque tengo cierta seguridad económica porque si ya tengo un trabajo que me da seguridad pues ya puedo empezar a valerme por mí mismo y ya pierdo la confianza pierdo la relación con Dios muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Mateos es la continuación del evangelio de ayer cuando Jesús les da empieza el tercer discurso en Mateo el tercer discurso donde Jesús les habla en parábolas sobre el reino de los cielos dice el evangelio de hoy en aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron por qué les hablas en parábolas parece que Jesús en privado les hablaba más claramente más abiertamente a sus discípulos pero a la multitud de la gente que viene a él parece que Jesús disierne de que las motivaciones del por qué vienen a él no están claras y porque Jesús no disierne sus motivaciones porque no hay un compromiso de seguirlo a él como discípulos porque no hay un compromiso de querer ser parte de la visión del reino que Dios en Jesucristo está inaugurando entonces les habla en parábolas porque no ve un compromiso entonces aquí este evangelio en realidad el centro de este evangelio es de que para poder entender a Jesús y su mensaje para poder comprender lo que Dios nos ofrece en él tiene que haber un compromiso una entrega una determinación de seguirlo y es ese compromiso es esa entrega lo que hace posible después entender lo que Dios en Jesucristo nos ofrece poniéndolo en otras palabras podemos decir de que el amor no se puede vivir no se puede conocer si uno no se deja conquistar si uno no se deja atraer por la experiencia del amor porque si siempre estamos a la defensiva siempre estamos como titubeando como que sí como que no entonces nunca vamos a conocer lo que es la experiencia del amor si no nos dejamos cautivar y conquistar por la experiencia del amor igualmente por la justicia si tú no estás dispuesto a vivir las consecuencias de lo que significa vivir por la justicia de Dios entonces nunca vas a conocer lo que significa ir tras la justicia de Dios porque siempre estás pensando en las consecuencias en las dificultades que quizás te va a crear pero si nunca te nunca das el paso para decirle me las juego contigo pues entonces nunca conocerás lo que significa vivir desde la justicia de Dios pues igualmente aquí la respuesta de Jesús el por qué les habla en parábolas es porque en la multitud de la gente que lo sigue Jesús no disierne un compromiso un deseo de someterse ya en días atrás habíamos hablado de que Jesús Jesús el yugo de Jesús es mucho más ligero que el yugo de los fariseos y someterse al yugo de Jesús es someterse al yugo de un maestro someterse al yugo de aquel de aquel profeta aquel mesías que viene y te llama entonces ponerse el yugo de la ley era someterse a la enseñanza a la enseñanza de X maestro entonces Jesús nos ofrece el yugo del reino de Dios el yugo del amor pero solamente para aquellos que se comprometen a someterse a la enseñanza a liderazgo a la revelación que Dios en Jesucristo nos ofrece entonces por medio de ese compromiso de ese someterse a su yugo de la enseñanza del reino uno puede llegar a conocer el reino y a comprometerse con la visión del reino y mi Jesús mientras no disierne de que la multitud que lo busca no manifiesta ese interés de seguirlo de comprometerse pues entonces les habla en parábolas porque oyendo no oyen y viendo no ven dice Jesús le respondió a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios porque se les ha concedido a ellos porque sus discípulos se han comprometido a seguirlo porque sus discípulos han comprometido a ponerse el yugo de ser discípulos de dejarse formar y transformar por la visión del reino que Jesús les comparte eso es lo que hace posible a ellos conocer los misterios del reino de Dios o del reino de los cielos como San Mateo lo nombra pero a ellos no a ellos no porque no hay ese compromiso no hay ese deseo de seguirlo a él al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia o sea el decir sí al señor el ponernos el yugo para ser formados y transformados por la visión del reino es lo que nos dará la abundancia de ser ciudadanos del reino y de participar de esta nueva realidad de que Dios en Jesucristo está inaugurando pero al que tiene poco aún eso poco se le quitará y que es ese poco al cual Jesús se refiere recordemos de que aquí Jesús se está se mueve dentro del ambiente judío y quizás de lo poco que tienen se refiere a aquellos que piensan que el cumplir la ley externamente sola este ya habían cumplido con las exigencias de la alianza de Dios pero Jesús les ofrece una plenitud por encima de la práctica externa de la ley y sin embargo si no lo escuchan a él si lo rechazan o simplemente no quieren seguirlo y comprometerse con él entonces eso poco que tienen esas pocas prácticas religiosas que piensan que cumplen con su relación con Dios pues también eso lo perderán porque en ese tipo de práctica externa que no transforma la vida que no transforma el corazón pues no hay vida y Jesús es la fuente de agua viva pero al que tiene poco aún eso poco se le quitará por eso les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden aquí palabras que tienen un doble sentido ver no simplemente es el acto físico y oír no simplemente es el acto de escuchar el sonido ver y escuchar en el segundo sentido es de entender es de identificarse y es aplicar lo que uno ha escuchado ha entendido ha asimilado y ahora pone en práctica así que el ver y el oír tiene un doble sentido aquí y el doble sentido va más allá del acto físico de ver como el acto físico de escuchar así que en la mentalidad judía de ver y escuchar está está este el proceso de cuatro etapas del escuchar lo que se nos da entenderlo asimilarlo y ponerlo en práctica después después dice Jesús citando al profeta Isaías en ello se cumple aquella profecía de Isaías que dice ustedes oirán una y otra vez y no entenderán mirarán y volverán a mirar pero no verán porque este pueblo ha endurecido su corazón ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos aquí Jesús está haciendo referencia a aquellos que se niegan se niegan a aceptar lo que Jesús les proclama la buena nueva y aun cuando ven sus obras sus sanaciones sus milagros la expulsión de demonios aun aun con sus obras con sus hechos se rehúsan cierran los ojos endurecen su corazón y niegan todo cuanto ven cuanto escuchan a eso se refiere con estas profecías del profeta Isaías de que su mismo pueblo particularmente los expertos particularmente los líderes religiosos han endurecido su corazón y aun cuando han sido testigos de las obras de Jesús lo niegan lo rechazan y a últimas lo condenarán y lo entregarán dice Jesús ni comprender con el corazón porque no quieren convertirse ni que yo los salve como dice el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar y yo creo que muchos de nosotros podemos conocer esta experiencia cuando a veces endurecemos el corazón y rechazamos rechazamos lo que tenemos enfrente rechazamos cuando Dios viene a tocar a nuestras puertas y por X motivos simplemente preferimos seguir viviendo en la oscuridad preferimos seguir endureciendo el corazón y encerrarnos en nuestro orgullo encerrarnos en en lo que yo pienso que que es la verdad o que es lo más correcto para mí cuando estoy viendo de que todo cuanto hago todo cuanto opto en la vida me trae todo lo contrario y a pesar de lo que puedo ver claramente de que mis opciones de que mis decisiones de que lo que yo he escogido me trae solamente oscuridad y muerte me encierro endurezco más el corazón y esta es la experiencia yo creo que la mayoría de nosotros conocemos o hemos tenido este tipo de experiencias cuando por X motivos simplemente rehusamos reconocer lo que tenemos enfrente y en vez de doblar rodilla en vez de decir Señor sálvame Señor sáname cerramos la puerta a eso así que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver y no o sordo que no quiera escuchar pero dichosos ustedes ahora ya dirigiéndose a sus discípulos dice porque sus ojos ven y sus oídos oyen o sea ven y oyen porque han decidido seguir a Jesús aún no conocen completamente la identidad y autoridad de Jesús aún no conocen en profundidad del significado del reino que Jesús les comparte y esto lo sabemos porque vemos la trayectoria de ellos hasta el tiempo de la pasión cuando lo abandonan lo rechazan pero han hecho un compromiso de seguirlo de seguirlo y escucharlo y esto tomará su tiempo y será después de la resurrección cuando todas todas las partes empezarán a encajar en su lugar no pero ahí los tenemos aunque no lo entienden y comprenden todavía siguen con él y es este compromiso es este seguirlo es este estar a su lado que a últimas no solamente los salvará sino los hará dignos promotores y testigos de lo que Dios en Jesucristo está haciendo y esta es la invitación para nosotros también así que para poder entender a Jesús se requiere ese compromiso ese sí ese dejarnos atraer y estar ahí al pie al pie de su presencia para dejarnos formar y transformar por él para que nos haga dignos testigos de su presencia donde quiera que Dios nos mande yo les aseguro dice Jesús que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron así que donde te encuentras tú en este caminar con Dios con Jesús está dispuesto a seguirlo a dejarte atraer por él a dejarte iluminar dejarte formar y transformar o simplemente estás al lado estás en la cerca a ver si a ver si te conviene o no te conviene para Jesús se requiere un paso para decir para decir me las juego contigo no sé a dónde me va a llevar esto no sé a lo que me vas a meter pero confío en ti ¿es esta la postura tuya? o no mi nombre es padre Tony Díaz misionero claretiano que Dios que Dios los bendiga Radio Claret América presentó Sediento de ti la palabra fuente de vida sus comentarios son importantes contáctenos en radioclaretamerica arroba gmail punto com no los no 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 Gracias.